REGREZO A LA PACHANGA DE LAS 7 DE LA NOCHE. MI SIGUIENTE INVITADO HA ESTADO EN EL SHOW, PERO HOY DECIDÍ DARLE LA BIENVENIDA Y RECIBIRLO, AGRADECERLE QUE ESTÉ CON NOSOTROS. FITICO FLORES, MÁS CONOCIDO COMO EL NIÑO PRESTIGIO. AQUÍ ESTÉ. GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS PORQUE SÉ QUE TIENE COMPROMISOS EN LAS GRANDES CADENAS. GRACIAS, GRACIAS. SÉ QUE TIENE UN PROGRAMA EN LA MAÑANA DE CADENA QUE NO QUIERO MENCIONAR PORQUE SE ME PUEDE... MEJOR NO LO MENCIONES PORQUE ESTOY HACIENDO VINERO AQUÍ POR TI, POR EL AMOR QUE TE DÉ. GRACIAS, ALPULNA. NICE TO SEE YOU, GRACIAS. TÚ SABE QUE ESTO, TODO POR TI, TODO LO QUE PUEDE HACER POR TI, TODO EL TIEMPO LO HABO PORQUE SÉ QUE TE HACE FALTA APOYO. YA, YA, YA CON LO DE FEDRO TENGO. BUENO, QUERÍA SABER REALMENTE, EN ESTE FIN DE SEMANA DONDE LAS ESTRELLAS SE VAN A MOVER Y REALMENTE EN ESTE MOMENTO DONDE LAS ESTRELLAS SE ESTÁN MOVIENDO, QUERÍA SABER YO, ¿CÓMO USTED VE EL MOVIMIENTO? ¿QUÉ USTED VE REALMENTE? BUENO, YO LO QUE VEO... ¿CÓMO LE DIGO? ¿PRESTIGIO? ¿CÓMO LE DIGO? ¿NIÑO? TÚ ME PUEDES DECIR COMO TÚ QUIERAS, TÚ ME PUEDES DECIR COMO TÚ QUIERAS, IGUAL, NO, TE QUEDA MUY LINDO EL... YA ME LO DIJERON, YA LO DIJERON. Y QUÉ BUEN GUSTO, DE VERDAD. QUERÍA DECIR, CON LAS ESTRELLAS, YO NO SÉ, PORQUE IGUAL ESO TENDRÍA QUE PREGUNTARLE A ESTE MUCHACHO QUE ES DEL PARTO DEL TIEMPO, QUE TE EXPLIQUE QUÉ ES LO QUE VA A PASAR, Y ESO SI VA A TRONAR... NO, PERO ESTOY HABLANDO DE LOS ASTROS, DE LOS SIGNOS, LAS PERSONAS QUE SON ACUARIOS, QUE SON LEO... AH, NO, ESO SÍ ES MOFONGUITO POR MÍ, ESO SÍ, YO TE LO DIJERON... ¿QUÉ ES QUÉ? ¿QUÉ ES LO QUE VEO USTED EN ESTE MOMENTO DE LOS ASTROS? YO LO QUE VEO, LO PRIMERO QUE VEO ASÍ, ES QUE ESTÁ PRECIOSO, ESTÁ DIVÍO, ME ALEGRAR MUCHO DE VERTE AQUÍ EN EL SHOW, QUE TE VAYA TAN BIEN... NO, NO, NO. ESTAMOS HALANDO DE LOS ASTROS... O SEA, TÚ ME TRAJISTE A TRABAJAR... SÍ... CON ESAS PETÁLGAS Y ESA RISA... PINCÉ QUE VENÍA A APOYARTE AQUÍ EN EL SHOW, Y ESO, QUE ESTÁN COMO FLOJO... EL SHOW, DIJO... NO, NO... HABLENME DE LOS SASTROS... LOS SASTROS ESTÁ MUY BIEN, ESTÁ MUY BIEN TENES QUE TENER... MIRA... ¿QUIERES QUE TE TIRO LAS CARTAS? A VER. UN CHISTE. UN CHISTE SUYO. CHISTE SUYO, ¿NO? SUYO PROPIO. OK. MIRA. QUÉ GUANAJO ERES. TIENE, POR EJEMPLO, MIRA, AQUÍ ESTA, VES. AQUÍ DICE, MIRA, VES. HAY UN HIJO DE PLUTÓN, HAY UN HIJO DE PLUTÓN, QUE TE QUIERE HACER... DÉJAME HACER LA... VAMOS A LA LENDA. ME TRAJAS A TRABAJAR O NO ME TRAJAS A TRABAJAR. ESTE HIJO DE PLUTÓN TE QUIERE, TENES QUE TENER CUIDADO, TENES MUCHOS OJOS ENCIMA. CLARO, SI TRABAJO EN LA TELEVISIÓN POR SUPUESTO QUE TENGO OJOS ENCIMA. COMO ERES INGENUO. LET IT GO, LET IT GO, LET IT GO. YO PARA ESAS COSAS, QUIERE QUE TE TIRE BIEN LAS CARTAS. TE TIRO BIEN LAS CARTAS. YA, YA, ME VA A... TÚ TIENE QUE BUSCARTE ALGO PARA QUE ESO, PARA QUE ESA ENERGÍA SE VAIA CON EL HIJO DE PLUTÓN QUE ESTÁ RONDANDO TU CASA, QUE ESTÁ RONDANDO TU TRABAJO. EN MI CASA EL OTRO DÍA NO VI ELLO DEL HIJO DE PLUTÓN, PERO USTED SABE QUE APARECIÓ UN POZON EN LA LAVADORA. ¿QUÉ PUEDE SER ESO? APARECIÓ SU BRUGERÍA, MIJOS. ACUERDATE, SÍ. USTED SABE QUE YO NO CREO EN ESO. NO, PERO YO SÍ, TÚ SÍ CREES, PORQUE YO TE CONOZCO A TI DE ATRÁS, Y RECONOZCO TODO, TU TURISMO RELIGIOSO, LET IT GO, LET IT GO, LET IT GO, DESDE HACE TIEMPO. DESDE LA MANO, VARIAS MANOS QUE TIENES TÚ. ¿QUÉ MANO? LA ORÚGULA, DE PINTURA, DE TODAS. MENTIRA, MENTIRA. SÍ, QUE TÚ HAYAS CAMBIADO, TÚ HAS CAMBIADO MUCHO. TÚ ANTES NO TE PONÍA ESTOS SAQUITOS. BUENO PORQUE NO ME LEÍAN LAS ESTRELLAS, VA A MI SIGNO, NO VA A MI SIGNO, ¿QUÉ SIGNO SOY YO? SONRÍE, SONRÍE, QUE LA SONRÍA TODO EL TIEMPO. TÚ HACÍ AÍ, AÍ. ABRELA, PARA QUE TE ENTRE LA ENERGÍA O TE ENTRE BIEN. ¿QUÉ? LA ENERGÍA. OK. Y HACE ASÍ, DICE, LET IT GO, LET IT GO, LET IT GO. PERO ÉCHALO PARA LÁ QUE TÚ ESTÁS COMO MEDIO RARO, TIENES MUCHAS CARGAS. LET IT GO, LET IT GO, LET IT GO. ESO, SÍ. TODOS TIENES DE TODOS. Y MI SIGNO, ACUARIO. TU SIGNO, TÚ ERES ACUARIO. SÍ. ACUARIO. ACUARIO ES UN SIGNO DE AGUA. NO, NO. ES DE AGUA. ¿TÚ NO LO SABÍAS? NO, NO. PERO SE LLAMAS ACUARIO. AH, BUENO, YA, YA. COMO PISCIS. TIENES EL PLUTÓN QUE TE ESTÁ DICIENDO, ME ESTÁ ENTRANDO AHORA LA SIGNAL. EL PLUTÓN RETROGRADO. SÍ. DE TODA PORMA, SI NO ARREGLAS LO DEL HIJO DE PLUTÓN, VA A PERDER ESTA CASA TAMBIÉN. NO, ESTA NO LA PUEDE PERDER. TE LO JURO. ESTA NO ME LO PUEDE HACER PORQUE REALMENTE ESTA, ESTA LA TENEMOS QUE RESOLVER. AHORA, LO QUE QUERÍA, ¿CÓMO ME VE USTED DE AQUÍ A 30 AÑOS? YO TE VEO, TE VEO, COMO TE DIJERA, TE VEO COMO CON ESPEJUELO. QUÉ PAYASO. HIJO, ¿TÚ CREES QUE DE AQUÍ A 30 AÑOS NO VAMOS A TENER QUE USAR ESPEJUELO A LOS DOS? AHORA, CRISTINA, TE TIENE QUE SOPLAR LA LETRA. YA, VAMOS, SÍ. ¿DÓNDE ME VE USTED EN MI CARRERA? TE VEO. ¿EN QUÉ SHOW USTED ME VE? EN TU CARRERA, TE VEO, SIGUE AQUÍ. SIGUE AQUÍ TRANQUILO, LLÉVATE BIEN CON LOS ESTRANJEROS Y TODOS, NO TENGAS PROBLEMA. ARREGLALO EL ACENTO, QUE TÚ PUEDAS IR PARA ALLÁ Y NO SÉ QUÉ PORQUE A LO MEJOR... PERO USTED LO VA AVE EN UNA GRAN CADENA. NO, PORQUE A LO MEJOR A ELLOS LES DA UN DÍA POR HACER ESTE SHOW AFÓNICO. ¿QUÉ? SIN VOZ. SIN VOZ. ¿CÓMO SIN MÍ? SÍ. NO, NO. ENTONCES... ¿QUÉ SHOW? ENTIENDE? LO QUE QUIERO QUE ME DIGA ES, SI USTED ME VE EN UN SHOW EL SÁBADO POR LA NOCHE... NO TE METAN EN ESO, QUE ESO NO ES MOFONQUITO PARA TI. NO TE METAN EN ESO... PERO POR QUÉ? NO, PORQUE ESO ES DE LA COMPETENCIA... PERO POR QUÉ YO NO PUEDO TENER... PORQUE TÚ ERES CUBANO, LOS PROGRAMAS DE USTEDES SON DE LUNES A VIERNES. TÚ NO TE PUEDES METER PARA EL FIN DE SEMANA, QUE ESO ES PARA OTRO TIPO DE... BUENO, REALMENTE... EL PROGRAMA LO VEO... AHORA ESTÁ EN... TÚ SABES QUE TIENES QUE... HAY UNA CREMA BUENÍSIMA, PORQUE AHORA QUE ESTÁN USANDO USTED EL... HIGH DESTRUCTATION... SE NOTA MUCHO... TODAS LAS COSAS, LAS PROTUBERANCIA... TÚ TIENES UNA... UDTE PUEDE TERMINAR ESE ENVENTO, POR FAVOR... TE VA A LLEGAR UNA SORPRESA... ¿QUÉ SORPRESA? TE VA A LLEGAR UNA SORPRESA ALGUIEN QUE TE VA A TRAER ALGO... ¿OTRO MÁS? ¿VENDÁ DE COLOMBIA? ME ESTÁ DICIENDO... TIENES QUE HACER UNA COSA... PONER EL NOMBRE DE QUIEN TÚ TE IMAGINAS QUE SEA EL HIJO PLUTÓN... PONERLO TODO... ¿Y QUÉ? DALE... SI LO PONES EL NOMBRE... LO PONES BOGADO... Y TE LO ENREDA ALREDOR DE UN HUEVO... LO PONES ASÍ... PARA QUE SE TENGA... ESO... Y TÚ ERAS QUE NO TE MOLESTA... TÚ ERAS... NO... NO TE MOLESTA MÁS... EL HIJO PLUTÓN... EL PAPELITO QUIZÁS SI TE MOLESTA... BASTA... BASTA... REPUTE TODO EL TIEMPO... TODOS LOS DÍAS... LA ENERGÍA TODO EL TIEMPO QUE TE QUIERES... SON ESTE TIPO DE GENTE QUE TODO EL TIEMPO SE LO QUIEREN CHUPAR A UNO... AHÍ... LA ENERGÍA... LA ENERGÍA... LA ENERGÍA... NO... LEYERES GO... ÚLTIMO MENSAJE... ME DICE... LA REINA DE LAS ESTRELLAS... TÚ ESTÁS POR OTRO CANAL... PORQUE YO NO OIGO NADA... YA ME QUIERES SACAR DE AQUÍ... ES QUE YA NO QUIERO... ME HA DAO CON TODO... A VER... NO ME ACLARATE... HA SIDO COSTILLAS MÍAS TODO... NO SE INVITA A TOMAR A UN AMIGO TUYO... UNA CERVEZA HOY... QUE HOY ES VIERNE... QUE COBRASTE... COBRASTE BIEN... Y ENTONCES... TODA LA... ALGO... ALGUNA INTEGRACIÓN... AMISTOSA... ENTONCES... TE VA A LLEGAR... EN CUANTO... EN CUANTO... ME AVISEN A MÍ... PORQUE A TÍ NO ESTÁN AVISADO... VA A LLEGAR... ALGUIEN TE VA A LLEGAR... PAJARTE UNA NOTICIA DE ALGO... QUE TE TRAEN PARA EL SHOW... QUE TE VA A LLEGAR... QUIÉN ME PUEDE LLEGAR REALMENTE... SI NO VE LA SEÑA... QUE LE ESTOY HACIENDO... CON EL PIÉ... MIRE... LA VIÓ... LA VIÓ... CON POCO ESTOY... MIRE... LET IT GO... LET IT GO... SE TE ESTIRÓ EL COUEL... SE... SE LE ESTIRÓ EL COUEL... EL DE LA PETAÑA... EL DE ARRIBA... SE TE FUE LA MANO CON EL RIMER... LA PETAÑA... SI NO HE dinner... NESTA BAÑO... NO HE Vridge EN LA GARA... ES ESTE NO FUE EL QUE CANTA... ENTRE NO FUE EL QUE CAMTO... TE CONFUNDISTE, !!! NO TIENE LÁGrimAS... USTED DICE QUE... Ya, ya, me van a matar los ojos, ya. Acuérdate que todos somos iguales, lo que no es el presupuesto. Ya, ya, let it go, let it go. ¿Usted qué hace por aquí, maestro? Oye, el barbero tuyo. Alabao. ¿Van a seguir? Ok. Está de población flotante hoy y lo único que está haciendo es eso, necesita justificar esta lancha. Ok. ¿Qué hay en un caballete? Diango, diango, let it go. A ver, vámonos. Está de plantilla inflada hoy. ¡Ya! Quiero un pestañeo que está arrebatado hasta que me vio. Lo mató. Está desesperado. ¡Señores! ¡Ya! ¡Paren ya! ¡Paren ya! ¡Ya! A ver. Yo ya estoy de pie. Esto no es para todos los dos, caballeros, perece. Voy, antes de que remate, Micha. Espérate, digo... Este cemento lo pago más caro porque yo veo que es largo y largo. Es para divertirnos. Mire, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué hace usted por aquí? Bueno, que me hicieron un tema. ¿Eh? Me hicieron un tema. ¿Quién? Un amigo mío. El monte. ¿Cómo? Del monte. ¿Cómo del monte? Del monte, de la orquesta, del combo. ¿Un tema usted? Sí, me lo hizo cuando usaba maracas. Ya no usaba maracas. ¿Cómo es esto, let it go? Él tenía un combo y usaba maracas. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué suele? No, no, la coronaria me la pinta aquí. La pinta. ¿Qué suele? La orquesta, ahora, del Happy Hour.